Hola amigos del podcast de la emoción, efectivamente, ya lo sabíais, tenemos a Iñaki Angulo, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar aquí de vuelta con vosotros, con la gente de producción y otra temporada más, tercera. ¿Tú crees que el Mundial de 2030 lo tiene que hacer España o no? Lo tenía que hacer España sola y si acaso con los hermanos portugueses. Oye, ¿qué dice Vinicius? Bueno, es que dice una torpeza para mí lo que ha cometido Vinicius, yo creo que se equivoca, creo que hace bien en seguir con la bandera de la lucha contra el racismo, pero creo que el discurso está totalmente errado, equivocado y que perjudica mucho al fútbol español, a la candidatura del Mundial e incluso te diría que a su equipo el Real Madrid. Todo esto y los balones de oro hoy en el Testarazo. Bueno, pues yo creo que toca hablar de eso, es verdad que aquí lo que se vende son titulares. Es la primera vez que viene alguien de vacaciones blanco, o sea, ¿que no ha ido a la playa o que? No, es que ya fue a Tailandia, hizo las diabluras. ¿Qué se dice de Daniel Sancho? Que ha ido a Indonesia. Ah, qué susto. Tailandia, Indonesia, vale, lo mismo es. Allí no se ha comentado, a Indonesia no ha llegado, al menos lo de Daniel Sancho allí no estaba en la calle aquello, pero bueno, bien, bien, o sea, a ver, el tema de lo del sol, punto uno, o sea, ya llevo aquí desde el once, me volví. Y es cierto, el sol también me habrá dado aquí, pero bueno, yo en la cara, aparte de que tengo una tez blanca… Pero si volviste el once, ¿por qué no estuviste en el primer Testarazo de la temporada? Estaba afuera, estaba en la Barcelona y David Sánchez. Ah, intentando reconstruir el país, ¿no? No, no, pero o sea, Barcelona, bien, muy bien. ¿Te gustó? Me gustó, ya había estado, pero bueno, estos cuatro días que he estado, tres, pues he podido ir a pasear, he podido conocer otros sitios y tal, y me ha gustado bastante la ciudad. Bueno, o sea, ya sabía que me gustaba, pero bueno, bastante a gusto en Barcelona y mi acercamiento a la catalanidad sigue, con este viaje a Barcelona, con este señor, evidentemente. Y un saludo. Y con Bruno Alemán, el colaborador. Ah, la cuñita, la cuñita. Y con Salvador Sostres, nuevo colaborador. Otra cuñita. Saludo a los currantes del ferry de Ibiza-Formentera, que son muy fans del Testarazo. Y como recuerdo que me lo dijeron, ya era el mediados de agosto, primera quincena de agosto, que los saludamos desde aquí, a los currantes del ferry, no me acuerdo de la compañía, porque pillé todas, pero una de las compañías era muy fan del Testarazo. O la gente que trabaja en barcos. Por mentira. Yo estuve en Barcelona también ese fin de, y vine para grabar el Testarazo. Bueno, yo no podía, o sea, porque tenía… Vale, 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 me has dicho. Tenía compromisos, tenía una… Está haciéndole un favor a Calabrés, a Jorge Calabrés allí también y tal, y bueno. Pero entré desde fuera, lo que se pudo. Me gusta mucho el arco de evolución del personaje de Iñaki Angulo, que el año pasado, tras venir del verano, de una ruptura amorosa, decidió establecer la Mamba Mentality. Y cuando ha llegado aquí ha dicho, voy a trabajar cuatro días a la semana en vez de cinco este año. O sea, está en el punto más cómodón de su historia. La Mamba Mentality sigue, pero ojo, he ampliado el Testarazo, o sea, el Testarazo no, el de Iñaki Angulo Show media hora, por lo menos tres días, o sea, se cubre ahí. El número de vídeos va a ser el mismo. La tertulia del viernes la he pasado el jueves. Lo que tú quieras. En casa veo tirón de orejas. Iñaki, olvídate de estar cinco días a la semana con la bolsa de chetos aquí, manchándome el salón. En pijama, Calabrés. Aparte que con esto voy a poder empezar mi carrera en el mundo del póker también. He visto eso. Teniendo un digital libre, creo que voy a poder ahí… ¿Juegas a póker? Voy a retomar. Díganle a Leo Márquez, que te da unos consejos. Amigo de Adrián. Adrián Mateos. Es el buenísimo, ¿no? 50 millones de dólares de ganancias en premios. Mira, lo podríamos invitar. Un gran fan del Atlético de Madrid. ¿Sí? Pero vamos. Pero en este programa el Atlético, poco, ¿eh? Sí, nada, las cuñitas, las morcitas que les meto yo y poca cosa. Pero venga, a Vinicius, venga. Que hoy me apetece… Porque el otro día lo escuché en uno de esos directos, pero le pillé a mitad de discurso. Hice un editorial. Por eso, que creo… ¿Fuiste crítico con Vinicius o me lo pareció? Fui, fui, fui. O sea, wow, tres críticas en esta mesa para lo que hizo Vinicius. No, porque yo esta semana he escuchado a mucho madridista mediático que defiende todo lo defendible y más del Real Madrid, que le ha costado defender lo que ha hecho Vinicius y que en privado está absolutamente de acuerdo conmigo. Hay mucho de eso. Bueno, yo mi primera reacción cuando vi lo de que había sugerido, que si no cambian las cosas, lo que él considera que tiene que cambiar, se pudiera mudar, cambiar de sede, como él dijo, lo primero que dije fue más grueso que lo que luego dije en el editorial. Ahí hubo un factor corrector, pues que igual no hubiera aplicado a un Laporta o a un Josep o a alguien que me tenga denunciado. O sea, hubo un factor corrector de lo que dije en privado. Pero la opinión mía es clara. Punto uno, lamentable, una vez más, medios de comunicación o el alcalde de Madrid que han manipulado porque han utilizado una cosa que no ha dicho, que es que España es un país racista. De hecho, ha dicho todo lo contrario. Así que esa parte es bastante grave. Es que el problema viene de la noticia, porque el titular que le cogen vuelve a ser engañoso. No, no, no. Vuelve a ser, porque hay un porcentaje muy pequeño que es racista y hay que acabar con eso. Pero él dice, si la cosa sigue como hasta ahora, como hasta ahora, Igual se debe cambiar la sede. Dice, habría que cambiar el Mundial. O sea, entonces lo que te digo, él dice que es una minoría, que la mayoría es espectacular, que la han acogido muy bien, pero que si la cosa sigue como hasta ahora, es decir, en el que hay una minoría, habría que sacar el Mundial de España. Pues si tú pones el titular sin poner la coletilla, te cargas totalmente a Vinicius y su imagen. Perdona, es que esto va de matices. Si es el periodista quien le pregunta, habría que quitar el Mundial de España si siguen las actitudes racistas, y él dice sí, yo te digo, chapo Vinicius, coño, dice lo que tiene que decir. Nadie le pregunta, o sea, viene con el discurso preparado. Y dice lo que quiere decir. Que no se empeña la gente en decir, no, es que... No, no. Que ha pedido que quiten el Mundial a España es un hecho. Que ha dicho que España no es un país racista es otro hecho. Pero no lo ha dicho en un condicional. Yo le pregunto a Ñequi, ¿por qué hay que quitarle el Mundial a España si es una minoría? Eso puede ser una contradicción en la que él ha incurrido que tampoco me parece ni tal relevante. A mí, cuando él pide que se le pueda llegar a quitar un Mundial a España si no se cumplen ciertas cosas que, repito, él considera que tienen que ser, entiendo, los estándares para que se juegue un Mundial, esa es la parte para mí censurable donde yo creo, lo puse en un tuit, que se le ha ido la olla, que estaba borracho de activismo y que no sé si se está empezando a creer un elegido por la historia. En ese punto en concreto, que por supuesto tiene derecho a expresar lo que él le dé la gana, cuando opina de una cuestión así, que hable todo lo que quiera, evidentemente, que le haga bien, que le haga mal, que le haga regular, es un problema estrictamente de Vinicius Jr. Y él sabrá, no le voy a dar yo el consejo de si no haría dejar de decirle, iría mal, eso nunca ha entrado, él sabrá cómo le viene, creo que él lo cree de verdad, evidentemente ha entrado dentro de Rock Nation de Jay-Z, que es una agencia que ha potenciado unos atletas de cierta tipología, digamos, para que entren en otro tipo de tableros en el que él ya estaba entrando, y a mí me parece que mordió más de lo que puede tragar, dicho lo cual, es mi opinión, y en el mundo en el que vivimos, ¿a quién estaría legitimando Vinicius para que quiten el Mundial de España? ¿A la misma FIFA que ha entregado el siguiente Mundial a Arabia? ¿A la misma FIFA que nos ha metido en la cama con Marruecos? O sea, en ese sentido, ¿a quién estaría legitimando para el que le quiten el Mundial? Dicho lo cual, decía, no sé si tú o David, que esto es perjudicial para España, esto se va a generar un ruido, si en algún momento le quitaran el Mundial a España, sería porque hay un interés comercial mayor para la FIFA. No, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Y tendrían que buscar algo, o sea, la FIFA respecto a quitar un Mundial ha pasado absolutamente todo por alto. Tendrían muchos motivos en el fútbol español. El caso Negreira, la corrupción en la federación, el tema del racismo, no del racismo minoritario que dice Vinicius en sí, eso va a... En tres semanas partió en el Metropolitano. A ver lo que hacéis los terroristas del micrófono. No, no, es que te lo digo, después de lo de ayer, me cuesta mucho imaginar que algún cenutrio la monte ese fin de semana. pero ya en realidad... ¿Que te cuesta que la monte? No, no, me cuesta creer que no la monte. Exacto, exacto. Pero ¿qué más puede escalar? O sea, si es que en realidad, lo que ha tenido... Es que faltan pocas cosas, o sea, lo que ha tenido que vivir ya... Pero es que lo que ha hecho es innecesario. Para mí, primero, esto es una opinión, evidentemente. Es una barrabasada. Para mí está obsesionado con el Balón de Oro. O sea, todo lo que está haciendo Vinicius durante todo el verano, yo creo que se ha enfocado a ganar ese Balón de Oro. Yo creo que estáis más obsesionados con Rodri y Carvajal es con que no lo gane... No, en mi caso es Rodri. O sea, creo que es... Bueno, bien, bien, pero a Lama le vi anoche en un tuit con Carvajal. Lo que te digo es que yo tengo la sensación de que ahí hay ataque de cuernos. O sea, que ha llegado el niño bonito, no te voy a decir del madridismo, porque ahí yo creo que Vinicius tiene ascendencia, pero sí el niño bonito de la planta noble. Yo creo que Kylian Mbappé ha caído de pie. No tanto por los goles que ha marcado, pero sí porque es un tipo que ha sorprendido por su generosidad, por su educación... El premio... ¡Va, vay, 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 vay! ¡Hombre! ¡A mí me alucina cómo tienes... Un tío que está tirando 10 veces por partido... El choque entre los dos futbolistas, porque sí. Es increíble. Le van a dar... Vinicius hace una declaración en nombre de comunicación porque Mbappé... Pero no tengas ninguna duda de que Vinicius sabe... Vinicius sabe que cobra menos que Mbappé. Obvio. Vinicius sabe que más pronto que tarde el que lanza los penaltis va a ser Mbappé. Probable. Básicamente porque Mbappé ha chutado 100 penaltis y Vinicius 4 en su vida. Probable. Y que de momento va por un tema de jerarquías que Vinicius aún chuta penaltis. El otro día se lo dejó. Y no sabe que de cara a futuro... O sea, que la oferta de Arabia Saudí... A mí no me parece casual. No me parece que llegue justo cuando cae Kylian Mbappé en el Real Madrid. Vamos, a mí por lo menos. Voy a decir una cosa. Pero son dos cosas diferentes. Déjame hacer un apunte sobre la oferta de Arabia. La realidad es que Vinicius es mi futbolista favorito ahora mismo. Pero ¿mil millones? ¿Mil millones? Nadie va a pagar mil millones. ¿A él? ¿A él irán? ¿Y cuánto se lleva al Madrid de esto? Al Madrid si le dan 500, un lacito. Vamos. Es que es la realidad. Vamos. No hay futbolista que valga eso. Y por 400 probablemente. Pero a ver, que lo has llevado no sé cómo al tema Vinicius. Lo de Vinicius Mbappé tiene dos planos o dos esferas, digamos, en las que se juega. Uno, el terreno de juego donde hay, como dijo Ancelotti, el campo será juez. Si Mbappé marca 42 goles, el líder del Real Madrid, el jerarca del Real Madrid será Mbappé. Y Vinicius lo tendrá que entender y Ancelotti que tengan esa convivencia futbolística. O sea, ahí el juez va a ser el campo. Pero en el otro tablero que ya se empieza a jugar y que a lo largo de esta temporada, o sea, hasta febrero-marzo del año 2022, desde, ponle, 2021, la mayor operación del Real Madrid será la contratación de Kirián Mbappé. La ha conseguido. Desde ese mismo día, la gran misión del Real Madrid no es ningún fichaje. Es acometer la renovación de Vinicius, que va a ser como un nuevo fichaje. No hay nada en el mercado que pueda darle lo que le da a Vinicius. Eso es donde van a empezar a jugar y ahí es donde pedirá un dinero, evidentemente, el Real Madrid tendrá que llegar, lo que es evidente que ahora, según está la cosa, Mbappé cobra un 190% más que Vinicius. Es absolutamente insostenible. Pero si Vinicius cobra 10, este cobra 29. Ponle 12-35, algo así. No es la precisión exacta porque no es como en el deporte americano que se saben los salarios. Eso se va a tener que resolver y esas dos partes, la ejecutiva del club y el campo, pues es lo que nos dirá las jerarquías y si Vinicius sigue, si no sigue. Pero no le veo la relación, está obsesionado con el Balón de Oro. Hombre, a mal. Lo de la CNN, la venta en fascículos de la entrevista es una parte más de la campaña que hacen todos los jugadores cuando se ven cercanos al Balón de Oro. Correcto, correcto. También digo una cosa. Además, lo de ayer es un clip separado de las entrevistas que se vendieron en días anteriores. O sea, era algo que tenían en la chistera. Supongo que esto es más de la CNN que no de Vinicius, pero vamos, que si el entorno de Vinicius quiere sacar eso a la entrevista, hay métodos para negociar entre los que le llevan los asuntos a Vinicius y la CNN para que eso no se emita. Pero ¿y hace mal Vinicius en vender una entrevista que le ayude a llegar al Balón de Oro? No, no, no. Yo creo que eso espectacularmente está muy bien hecho. Es lo que tienen que hacer. Para mí la equivocación es lo que dice. Que dice que si España sigue como hasta hoy con una minoría, según Vinicius, con actitudes racistas, hay que quitarles el Mundial. A mí eso es lo que me parece grave. Pregunta para David. Y ha dicho también que se están dando buenos pasos. Sí. Pregunta para David. Pero que para Vinicius no son suficientes para realizar el Mundial en España. ¿Qué hubiese opinado Iñaki Angulo antes del enamoramiento que tuvo por La Roja este verano sobre este tema? Que España no se merecía el Mundial, que se fue ya no sé de dónde. Porque ahora vuelves a ser español. Que no, que no, que no. Que soy un español avergonzado. Este es un ex país. No es un acto de patriotismo. Es que creo que Vinicius Junior... Portada de France Football. La Minyaman. El país de Don Kilian Mbappé. Mira quién está ahí. La Min. La Min la mal, como os decía antes. Bueno, que me sacas de tertulia. No he recordado ya eso. Es que acuérdate que esto es lo que hace David. Claro, claro, claro. De pronto ya no le interesa el programa y si es lo suyo. ¿Ha subido vídeo de Cortegana? Mira, 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 mira. Cortegana. ¿Hemos subido vídeos de YouTube? Subió vídeo de Cortegana hablando del tema este. Lo subió ayer su editorial sobre... ¿Lo va bien o...? Bueno, bien, bien. Despegando, despegada. Al final no aprendo. Vengo desentrenado. Perdón. No, no, que no es una cuestión de patriotismo. Creo que... O sea, o de... Vinicius tiene todo el derecho del mundo a decir esto, pero creo que una persona física sea Vinicius, un fútbolista absolutamente gigante, una persona que en esto en concreto ha tenido una serie de vivencias, es obvio, pero que en el mundo en el que vivimos, en el tiempo y era que vivimos respecto a organizaciones supranacionales tipo FIFA, no veo a ninguna persona, por muy noble que sea su intención, legitimada para decir a quién le tienen que dar o quitar un Mundial. Eso es a dónde voy. Si es que yo se lo dije ayer a un suscriptor, si sigo en este negocio, el Mundial del 2030 lo voy a ver, sea en España o sea solo en Marruecos, si sigo en este mundillo. No tengo una especial ilusión si es que en este país, en el 2030, Sánchez llevará 11 años. A ver qué queda. A ver qué queda de país. Aplaudo la decisión de colocar al señor Escribá al frente del Banco de España. Ya ha tardado en colocar a un ministro al frente de una de las instituciones más importantes de este país. No, no, no. Nos lo tomamos a jiji y jajasta que nos muero. Oye, en Barca Renan no te encontrarías a Puigdemont. No, no, no. Recibí un comentario, era más que un comentario creo que ha sido una... Bueno, me hice amiguete de un ex-boyso en lo del póker. Tenía aquí Fútbol Club Barcelona tatuado y tal. ¿Cómo se llama? Bueno, no, tampoco vamos a dar tantos datos. ¿Y no te ataca un poquito? No, no, de primeras me miras y yo estaba solo, Calabres me dejó y tal y me hice amigo de una pareja. Calabres se la vio venir con el tatuaje y se fue a la pista. Calabres no fue al viaje. Ah, vale. Calabres ni fue al viaje. Ah, o sea, que se podía no ir al viaje, Iñaki. Si eres un malqueda... Es un tío muy ocupado, Calabres. Pero bueno, que... Ah, sí, me dijo, te conozco a ti, tú la has tenido con Pedrerol. Le digo, sí, sí. Dice, tú le has dado muchas hostias al Barça con lo de Negra. Y digo, sí, sí, no, sí, ya te conajo, tal, no sé qué. Y ahí estuvimos hablando y tal y no este, no esta persona, que por cierto, ¿cómo hay que ser? Facha y de ultraderecha. Y el Barça. Y el Barça. ¿Cómo arrancamos la temporada? ¿Cómo arrancamos? Esto ya solo puede mejorar. Bueno, de hoy solo puede mejorar. Puso alguien un comentario que más que una amenaza era algo casi indignado, que puso, todavía no puedo saber cómo has podido estar tres días paseando por Barcelona sin que te partan la cara. Estaba indignado. No, porque la gente por Twitter y por YouTube es muy machote, pero luego... Bueno, Rodrigo se queda fuera del Balón de Oro, de la lista Balón de Oro, como también se han quedado Messi y Cristiano, que acordaros que al final de la temporada fantaseamos con la idea de que si Messi había hecho una buena... Más en aquel córno. ...Copa América, existía la posibilidad de que le cayese un Balón de Oro extra. A mí me sorprendió, pero bueno, yo respeto la postura de los que entregan el Balón este de Oro. Dicho lo cual, lo de Rodrigo es una broma. Digo, no que se quede fuera de la lista, sino que ayer ponga ese tuit con los emoticonos de los emoticonos de la risa. Pero es que le estáis quitando a los dos futbolistas a Vinicius y a Rodrigo la posibilidad de ser personas. A Vinicius que diga lo que le da la gana y a Rodrigo que suba lo que le da la gana. A Rodrigo alguien le tiene... O sea, está muy mal asesorado. O sea, es un chico que si lleva mes y medio metiendo la zarpa, si no es porque manda un WhatsApp que no debía, es porque pone en un Twitter... Esto no es meter la zarpa, esta en concreto. Esta sí. Vamos a ver, si Busquets en su mejor época, os acordáis que... Es ser un poco anticarismático. Había muchos años que Busquets no salía nominado en los mejores años de Busquets. En su época, es que no aparecía y me acuerdo que la gente, sus compañeros de profesión se indignaban. ¿Cómo no puede estar Busquets? Busquets jamás puso un tweet. Pues oye, el reconocimiento de los compañeros y ya está. Rodrigo es un acomplejado. Es un acomplejado, hombre. Que si uno está luchando por el bandido y otro está luchando por su titularidad del drama. Y tiene que estar todos los años en la lista de mejores bolitas de líneas. El otro día Vinicius y en Mappé no le pusieron a él. No, y Bellingham. Y estaba cortado. Yo también lo había cortado en una miniatura. Claro, pero es que... Se me está pegando lo del marca. Antes que marca, refiero. Al primero que se lo tiene que decir es a Ancelotti. Porque está a cero coma de que se lo fumen del equipo. Porque no cabe a Rodrigo. Que es muy bueno. Que mi equipo jugaría, sin duda. Pero que por desgracia para Rodrigo en el Madrid hay jugadores mejores que él en su misma posición, chicos. Deja de jiji, jaja, haz las maletas, negocia con Florentino y lárgate. Madrid, ¿cuántos ha sido titular? Todos. Vale, entonces... No, no, perdón, perdón. Menos el de Mallorca que fue Brahim. Que estamos debatiendo. Eso no vale. O sea, el once titular del Madrid lo veremos el día del Barça, Atlético, City y Bayern de Múnich. El resto del partido va a jugar mucha gente que no es titular en el Madrid. Porque es evidente. Si Rodrigo es con todos los que hay titular en la mitad de esos partidos... En el metropolitano veremos, yo creo, el primer equipo titular del Madrid. Si no hay lesiones ni sanciones, el que ponga a Ancelotti ahí yo creo que será de verdad el onfe de Ancelotti. ¿Quién crees que va a poner? Yo creo que si están todos bien se carga a Rodrigo. ¿Y a quién pone? No vamos a ir a asistir. Si está Bellingham, si está Camavinga. Con que esté Bellingham ¿tú crees que ya se lo carga? Dios que no me cabe en el equipo a mi Rodrigo. ¿Cómo que no? Si están todos bien... A Bellingham lo pone a Ancelotti. Bueno, eso pensamos. Sí, bueno, de medio. Si no, no lo debería. Bueno, ya lo veremos. Lo que pensamos es lo que decimos. Si uno piensa que a Rodrigo va a ser titular, lo veremos. Yo creo que no. Yo creo que va a explorar todos los caminos para que pueda seguir siendo titular. No porque tenga un especial cariño a Rodrigo, aunque sí que parece que a Rodriguito a veces hay que ver si duele la uña o si ha dormido ocho horas en vez de siete horas cincuenta. Yo creo que él en su cabeza piensa que el equipo puede llegar a funcionar con los tres de arriba. Él tuvo en su momento a la BBC y lo hizo funcionar, evidentemente, y creo que va a apurar y que quizás se tenga, si se la tiene que llevar, no digo que vaya a ocurrir, no va a dimitir de esa alineación si no se lleva un ostión con esa alineación en un partido como el que dice David. Yo no apostaría mi dinero a que Rodrigo vaya a acabar titular, pero que en ese partido si están, lo vamos a ver por el simbolismo del primer partido y por Cancelotti es así, lo dice Croti, mi colaborador de la tertulia de cabestros. Este es un fenómeno también, 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 de facha, facha, pero de los capitales del team facha. Este es de pago o viene por la patilla? Este es de pago, este es de pago. vale, a lo que te voy. Cuando venga Rodrigo Fadel le vamos a preguntar si es facha, facha, para que sea colaborador. tira más, lo he visto, lo he visto, lo he visto, con alguna ciudadera de Open Arms, me he visto un día en Instagram. Porque Open Arms es malo. No digo, no, no, no sé, no sé, somos más de salida pública, carreteras para todo el mundo. Si lo lleva Pep, era malo. Bueno, al lío, al lío. Ancelotti dice, Crotti, que necesita una hostia, una paliza para darse cuenta de algunas cosas, como lo de Modric, Cross juntos en el Metropolitano, que es donde murió eso ya, la lápida de defunción de aquello fue en el 3-1 del Metropolitano. Si están sanos, creo que se presenta con Rodrigo, no va a ser la defunción si va tan mal como el año pasado, pero yo creo que va a explorar las opciones de... Hombre, porque es el equipo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que puede montar, los tres delante y Bellingham, Valverde y si puede ser Camavinga o Chomeni. Que yo también creo que tiene que ser Chomeni porque Camavinga él lo piensa. Y porque Camavinga te ocupan tres posiciones en el campo y cuando sales revolucionan los partidos por ese motivo. Os digo una lista de futbolistas que están entre los candidatos del Balón de Oro y me decís si deberían de estar por delante de Rodrigo. Dale, dale. Por delante de Rodrigo Goez. Goez. Claro, hombre. No estamos en ese debate. El Dibu. ¿Sí o no? Por delante de Rodrigo. Yo creo que sí. Sin duda. Hay que poner algún portero me refiero. Dobik. Por delante de Rodrigo. Dobik está. Sí, Pichiche de la Liga Española. Hombre, bueno. Hombre, ¿qué? Que no debería estar por delante de Rodrigo. Bueno, pues no me lo preguntes. Hombre, es que si van a ser todos estos señores... Tengo que decir, pregúntale al señor de la derecha, pero también quedaría bien decir el de derecha. Gran Isaka. Es que no veo tanto fútbol internacional. Pero si fuimos a verle a Dublín. Dani Olmo. Por supuesto. No. Está muy buena Eurocopa, ya está. Ha jugado 1.600 minutos la temporada. Mejor la Eurocopa de Dani Olmo que la Copa América de Rodrigo Coez. Y que la temporada entera que es lo que se juzga. Si no te gusta lo que te voy a contestar, repito. Matt Hummels. Este no. Bien. Y eso que finaliza el Champions League. Buena temporada, ¿eh? Temporadón de este jugador, ¿eh? Pero, no sé, está rodeado. Declan Rice. A mí no me mata. Yo creo que, a ver, yo creo que, por explicar esto el Balón de Oro, hay una serie... No sigo, esto ya lo cancelamos. Lo habéis pillado. Me refiero, hay una serie... A ver, el Balón de Oro lo pueden ganar años medio normales, tres futbolistas. Por mucho que os empeñéis con Rodri y Lama con Carvajal, Carvajal, creo que no está en condición de ganarlo. Luego hay otros siete o ocho futbolistas que todos estamos de acuerdo y que tienen que estar atacantes, etcétera. Ese sería el clúster en el que podría entrar Rodrigo, porque luego el resto son gente como Hummels, que casi es el premio a una carrera, gente como Saka, que lo habrá hecho bien, es premio también al equipo al que ha estado, etcétera. O sea, si no está... La única vía de estar... Luego se reconoce otras posiciones, como Valverde, que ha hecho bastante mejor temporada aquel, como Rudiger, que ha hecho bastante mejor temporada que él, como Carvajal. O sea, yo creo que aquí se le han juntado muchas cosas. ¿Es Rodrigo de los 30 mejores jugadores kilo por kilo del mundo? El año pasado creo que no. ¿Son esos los 30 mejores jugadores kilo por kilo del mundo? Yo creo tampoco. La única vía de Rodrigo para entrar en esto es marcar 25-30 goles o algo así, y aún así probablemente sea el tercer atacante de su equipo, pero eso es una gilipollez y lo de Rodrigo, con opinado, me parece una chorradilla que él se reivindique ahí, él se creerá mejor que muchos, pero bueno, pues que hable en el campo. Hasta ahora, últimamente ha hablado mucho más fuera del campo que él. Hubo una vez que no metieron a Courtois entre los mejores porteros y Courtois sí que subió algo. Hombre, cuando eres el mejor del mundo y te quitan porque rajaste de la FIFA, es otro contexto. En el de Testarazzo en Alemania no están hablando de por qué no está Rodrigo Couto Gómez después de que... Testarazen. Testarazen. Pero eso es... Ah, es Alemania, vale, pues ahí era Italia, perdón, perdón. Oye, y el Testarazzo. Y el Testarazzo. Oye, hablando de porteros. Lilando. Lunin. Primera hilada de la temporada. Lunin en el top 10 porteros nominados de Balón de Oro. Está Lunin, según la FIFA, de los 10 mejores porteros del mundo. Oye, ganaste el debate, macho. Bueno, ganaste el debate, enhorabuena. Entrenadores, entrenadores. Entrenadores no hay discusión. Don Luis. Guardiola. Bueno, vamos a hablar de los entrenadores. Ganador de la Premier League. Ganador de la Copa esta inglesa que tienen. De la otra que tienen que vale menos. ¿Y en Champions? Esberef, semifinalista de Wimbledon. Los Celtics. Y anillo NBA de los Celtics por la charla que le dio al entrenador. Que venga otro que lo iguale. Vale, si tuvieseis que ordenarlos entre Xavi Alonso, Ancelotti, Luis de la Fuente, Gianpiero Gasperini, Pep Guardiola y Scaloni, ¿cuál sería vuestro top tres? Es que es muy difícil selección ese club. Es muy difícil, hacerlo rápido. Tengo que decir un nombre. Yo creo que entrenador de Champions y ganador de Liga. Yo tengo dos. Yo de equipo, Ancelotti, de selección a... Es que no sé si es Scaloni o de la Fuente. De la Fuente, hombre. Yo creo que de la Fuente. Scaloni ganó Copa América, ganó Mundial. Es de este año, no, no. Scaloni es el... Es de este año. La Fuente lo hace con un equipo y no tenía ningún jugador que fuese el mejor de su posición. Tomando decisión. Bueno, al final, sí, pero para mí sin duda, Ancelotti, por el palmarés de los dos títulos, por cómo los ganó, porque perdió solo un partido y por las bajas que tuvo y de la Fuente. Por cierto, esto me ha ocurrido en la lucha... Te iba a hacer una pregunta. ¿Es un premio de carisma? Es decir, ¿aquí en el duelo lo tiene ganar sí o sí Ancelotti por carisma? El factor pedigree y popularidad seguro que intervienen. No creo que se lo vayan a dar a Luis de la Fuente, que es un recién llegado. En estos premios hay una cuestión de clasismo futbolístico. Te tienen que ver, creo, primero uno de ellos para votarte. No creo que con la Eurocopa le vaya a ser suficiente a Luis de la Fuente. Si lo gana, creo que sería merecido. Por cierto, calentando ya el episodio 4 Manchester City y Real Madrid, que en algún punto de la temporada me imagino que se dará, me acabo de dar cuenta que desde el año 2018 solo el Real Madrid ha eliminado a doble partido al City. Y se acaba de dar cuenta. De pronto... No, no, no. Estas alturas de año es un dato irrelevante absolutamente. ¿Cuántas eliminaciones? Ha tenido, ha perdido una final, ha tenido dos eliminaciones contra el Madrid y ha perdido otra en cuartos de final, pero fue a partido único en la Final 8 de Portugal. Oye, ¿ya podemos anunciar colaboradores o no? La gente lo que quiere. Yo sé los nombres ya, pero no tengo autorización para hacer los públicos. No, no, sabemos los nombres, pero esto se tiene que mantener. Oye, ¿queréis rematar con algo? Con que empieza prácticamente... Empieza la NFL. Ah, y prácticamente empieza... Oye, que la disfrutes, ¿eh? Como único seguidor de ese... Bueno, tú y Antoine Griezmann, ¿verdad? Sí, Antoine Griezmann, que por supuesto se vuelve a quedar fuera del top 30, pero esto no es sorpresa, ¿no? No es sorpresa. El de la NFL igual le meten, el aficionado honorífico. Hay mucha afición, ¿eh? Más, más... Que no le interesa a nadie. Oye, venga... Que yo también veo la Super Bowl, pero para quedar bien, o sea, no me interesa, la veo, imagínate. Por cerrar tu verano, ¿cómo has ido tus vacaciones? Pues mira, yo hice 10 días formentera, muy caro, poca gente, la gente se ha cansado de que le topen el pelo. ¿O está tiesa la gente? No, yo creo que está harta de que le esquilme. Oye, hablando de formentera, se me ha quedado antes, una que nos sigue, una amiga mía, lo definía antes de ir, como que suelen repetir todos los veranos y tal, la isla de los solteros y ha vuelto de formentera diciendo que es si todos los infieles de España estaban en formentera. Sí, pues yo fui con tres niños. Eso no es difícil. a mí de formentera me mola bastante el rollito familiar, o sea, que hay muchos niños, pero claro, eso es como Ibiza, yo voy a Ibiza hace muchos años y no he pisado una discoteca de Ibiza en mi vida. Claro, están las dos Ibizas. Hice 10 días formentera, como las dos Españas, una semanita, de ahí salte a Ibiza, una semanita espectacular y de ahí me fui a mi segundo país que es Francia, al sur de Francia, porque voy casi cada año y que me encanta. ¿Qué visitas en el sur de Francia? Pues voy de Marsella para abajo, como está cerca de Barcelona, en teoría estoy a tres horitas de la Costa Brava, que es donde también voy en verano. Álvaro de Grado, veranea siempre en la Costa Brava. Escusisa a Begur. Sí, sí, es muy bonito. San Remy, la zona del Luberón y acabo en Marsella, que a mí Marsella me encanta, me encanta. ¿Qué me dice la gente? Bueno, pero no es un poco conflictivo Marsella, digo, yo soy de Barcelona, chaval. Claro, es que soy de Barcelona y yo te digo que Marsella no es peligrosa y que la gente puede ir tranquilamente y que es una ciudad espectacular. Y de hecho, me contaron allí, gente que ya conocemos de tantos años yendo a Francia, que mucha gente de París, de mucha pasta, como le pasan a los que iban a Formentera, están hasta los huevos, que me pongan un pitido, pero están hartos de que les atraquen en el tema de precios y hay muchos tíos de París que se van a vivir a Marsella porque hay más calidad de vida, tiene el mar, es más barato. Y con los que vais siempre y de alguna manera habéis contribuido al boom en este caso de Formentera, ¿no se os respeta la renta antigua a la hora de pagar las copas y ese tipo de cosas? pues es que yo no salgo. Yo Formentera... O la comida, vaya. Bueno, o sea, son unos precios desorbitados. O sea, yo de hecho te digo... Dejaste pagado todo lo de la cien, entiendo, ¿no? Yo en Francia llegué y dije qué barato está Francia, te lo juro, ¿eh? Increíble. Y vamos a cenar y tal. La única que se recomienda es Menorca, ¿no? De las cuatro valeres. Sí, también es carita, pero no llega el nivel de Formentera. Dejaste pagado, entiendo, antes de esos dispendios lo de Hacienda, ¿no? Que luego nos pilla el tono. No, no, o sea, he pagado el primer plazo y en noviembre otra vez. cuando me pague la gente el testarazo voy a hacer así, a tocateja. Que no pasen, que no pasen. He pagado el primer plazo, el segundo es en noviembre, ¿no? Yo ya ves, después del sobrecargo el 10% que conté el año pasado. Ah, no, no, no. No, no hay sobrecargo. Porque pagué tarde el segundo. Ah, amigo. 10% va, Pedro. ¿En serio por pagar tarde es un 10%? Porque no tenían la cuenta porque lo tenían el dinero en la otra, en la de Santamén. Oye, no hay otra temporada hablando de Hacienda con el testarazo. Vámonos de esto. A ver, que sabemos que tenéis mucho dinero y que pagáis mucho. Esto es el testarazo. La semana que viene más. ¿Colaborador nuevo ya semana que viene o...? Es que hay un colaborador... Vamos a ver, una interioridad. Hay un colaborador que queremos que venga pero Iñaki no está por la labor. Exacto. ¿Tú tampoco quieres? Yo tampoco. Él tiene que ser manipulado por ti. Oye. Pero es mi gran apuesta. Espera, espera. Con tiempo ya despedimos. ¿Se escaqueará de lo del miércoles este señor? Ah, el miércoles tenemos una reunión con los hechos. Tengo muchos números. Me poscaqué por el golpe. Una horita. Igual estoy en Barcelona. No, vamos a hacerla debajo de tu casa. Ah, pero igual el martes tendría que ser entonces. No, no, ellos están el miércoles aquí. Pues igual no estoy aquí. Igual te quedas tú sin ser el colaborador del testarazo. Bueno, no. Lo meto tampoco cobrado. Tú tranquilo. Oye, la PlayStation... Este mes, este mes, este mes. ¿Lo prometes? Sí, sí. La voy a sortear con SOS3, además. Vale. Este mes... Pero ¿cuántas veces nos ha dicho que la iba a sortear ya? Ahora ya estoy en otro mood. Iñaki Ángulos 6.0. Si me engañas una vez es tu culpa, pero si me engañas 700 Iñaki... Pues cuenta los inscriptores que tengo. ¡Chao! ¡Hallo! ¡Gracias!